Screencast Hardware, Unboxing PlayStation 4 Assassin's Creed, perdón, Assassin's Creed y NBA 2K14 Venía en un pack muy tal que así, no es un pack oficial por así decirlo Por un precio de 480€, está bien porque cada juego nos sale a 40€ Así que para empezar no está mal ¿Qué decir de la consola? Que ya la gente, los gamers y demás no sepan Es la nueva generación de Sony, de consola Sony de sobremesa Tiene un procesador de 8 núcleos basado en X86 de 64 bits Una tarjeta gráfica también de AMD basada en la tecnología Radeon de AMD 8 GB de RAM, GDDR5, gran diferencia con la Xbox One que tiene DDR3, mucho más lenta Y trae también un disco duro de 500 GB que probablemente como la anterior generación Lo podríamos cambiar y tendríamos un Tera para nuestra instalación Por ejemplo, nuestra instalación y nuestra descarga de contenidos Pero eso ya más adelante iremoslo viendo con la pasión del tiempo, la evolución de la escena, etc Esta consola es el pack básico, por así decirlo, viene con un mando, la consola en sí El Dual, bueno el mando, el DualShock 4 que tenemos aquí en la caja Como decimos, la consola y el headset para el oído, el auricular por así decirlo También nos trae dos cosillas, por lo menos aquí en España, no sé cómo será en otros países Donde tendremos un ticket o un descuento en PSN, o sea la PSN Plus Si queremos la conexión PSN Plus nos la darán gratuita Y también si tenemos 100 MB nos la emplearán a 200 MB con ONO Por la parte de Traunasa, que está bien, Traunasa no es una caja demasiado gruesa Tenemos en su lateral, ahora en su lateral pues tendremos más información del contenido En la parte trasera, pues como siempre en este tipo de historias Nos viene la, bueno, promociones y presentaciones de, por ejemplo, el Killzone Que es uno de los primeros, de las primeras jornadas, obviamente, con exclusividad Tenemos aquí también más información de más juegos Y tendremos también información de lo que es la PSN, PlayStation Network Plus y demás Como siempre, digo, como en todas las consolas En el otro lateral pues tenemos PlayStation 4 Ahora lo que vamos a hacer, pues, es abrirla Muy fácil, lo abrimos hacia arriba, cortando el celo, hacia arriba Y cortamos la caja El celo, disculpadme, es que solo tengo, todavía no he, no he comprado, no he recuperado mi nuevo trípode Así que tengo solo que usar una mano, así que tendré que hacer más cortes Pero bueno, una vez quitado esto, traemos hacia arriba la caja Y lo que nos sale será una siguiente caja Que es donde también tendremos más instrucciones y demás De uso y, bueno, en fin, cosas que probablemente nadie nunca lea También dentro de la caja tendremos Nuestro código, como hablábamos antes, de ONO Precio de 100 MB en 200 MB Y tendremos detrás el código Que lo miraremos en PlayStation en Ono.es barra PS4 Y aquí tendremos nuestro Nuestro código si queremos la oferta Ahora, lo único que tenemos que hacer es Igualmente Abrir la caja Hacia detrás y hacia arriba Lo tumbamos Y levantamos Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos DualShock 4 Que por cierto Ha cambiado Y también una diferencia con respecto a la Xbox Es que no tiene pilas Tiene una batería de 800 amperios Un segundo Ahí, 800 amperios Y la diferencia Diferencias principales con el DualShock 3 Como veis, no tiene aquí marcado La cuadrícula que rodeaba los botones Y tampoco la tiene la cruceta También han cambiado un poco los sticks Para que sean Y tengan mejor agarre Y como podéis ver Curioso que tiene dos cosas Dos novedades Que es el El Touch Path Que dotará al juego de De movimiento De opciones extras Y es un botón también O sea, sería un botón Y podremos En algunos juegos Interactuar con otros personajes Y también tiene un altavoz Como veis Este altavoz Emitirá sonidos Para Para algunos juegos Otra cosa interesante Que tiene aquí Es una luz Esta luz Se pondrá de colores Según el estado O el juego En que estemos jugando Imaginaos que estamos jugando Al Call of Duty Al Battlefield Entonces empezaremos Con una luz verde Y esta luz verde Lo que hará es Lo que hará es Cambiarse de color Por ejemplo Si nos están matando Si nos queda poca vida Se nos quedará en rojo Ahora mismo yo lo he presionado Y lo que haría es Encender la consola Pero obviamente No tenemos la consola conectada Así que no vamos a poder hacer nada Lo demás pues más o menos Sigue todo igual Es un poquito más Más liviano Que el DualShock 3 Y además Es algo más largo Los cuernecitos La parte de sujeción Es algo más larga Así que tendremos Un mejor agarre Por cierto Trae esto pegatina No os olvidéis Quitar las pegatinas Que luego son molestas Lo siguiente que nos trae Dejamos esto por aquí Pues Típico Manuales de instrucciones Y de garantías Que tampoco leéis Bueno No leéis ni leo Es decir Que yo tampoco leo ¿Qué más? Tenemos aquí Cables Fundamental para que nos vayan las cosas Los cables Tenemos El auricular Manos libres Sí Los auriculares de conexión Para Bueno El GH Como lo llamamos algunos Que es bastante diferente A la Xbox Que la Xbox Si recordáis Tenía unos Una diadema Tenemos el cable HDMI Que otra novedad importante En este tipo de De conexión HDMI De las nuevas consolas Es que Es soportado Para 4K Interesante Cuando tengamos Teles 4K En un futuro No muy lejano Y el cable USB Que nos servirá Probablemente Si no me equivoco Porque yo no soy un gamer Como mi amigo David Advance Que por cierto Le mando un saludo Y un abrazo Seguid su Su canal de YouTube Es el El tío más gamer Que conozco Y además Es el que me ha convencido Para comprar la consola PlayStation 4 En vez de la Xbox Y por último Tenemos Un cable Como yo Como a mi Como a mi me gusta Llamar cable de radio Que es el cable de radio Pues simplemente El cable normal De dispositivo de conexión Por ejemplo Esta consola O una radio Por eso llamo yo Cable de radio Un cable normal Ya que Tiene como principal También diferencia Conforme a la Xbox One Es que el transformador Lo tiene dentro La Xbox One Tiene un transformador Enorme 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 Si puedo pongo una imagen Para que la veáis Un transformador enorme Y la Xbox O sea la Play 4 Tiene Tiene un altavoz O sea un transformador Dentro de la consola Así que Es una cosa que nosotros En la que no vamos a entrar Ahora vamos a extraer la consola Y como necesitaré Las dos manos probablemente Ya tenemos aquí La consola extraída de la caja El color Es un color Negro Piano Que está Que divide la consola En dos Negro piano Mate Y negro piano Brillante Si vemos por la parte superior Tenemos el logotipo Sony Tenemos el lector De discos Y tenemos Dos USBs Que por la luz No vamos a poder ver Pero Os tendréis que fiar Dos USBs 3.0 Al contrario Al contrario de la Xbox Esta consola Al contrario de la Xbox One Esta consola no tiene Demasiado Demasiado Conectividad multimedia Comparado con la Xbox Supongo O sea no No es por otra cosa Y Vemos que Sus líneas son bastante Más delgadas Y tiene además Un estilo así Piramidal Es bastante Bastante llamativo El diseño No es tan plano Y cuadrado Como la Xbox Que parece Un vídeo En la parte posterior Tenemos Las conexiones Vamos a ver si podemos Aunque sea Activar el flash Vale Tenemos las conexiones A ver si podemos enfocar Tenemos un auxiliar Tenemos la La red Tenemos el HDMI Y un puerto Y el óptico Este puerto Probablemente No lo sé Mi amigo Mi amigo David Advance Me lo dirá Es el conector Por ejemplo De la cámara O de O de O de Otro tipo de Conexiones auxiliares De la consola Cuando salga En su momento Y Pues la parte Tampoco tiene nada Los respiraderos Y demás Otra diferencia Que encontramos Con la Xbox Y es que Esta consola Si podremos Ponerla En vertical Con 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 un soporte Propio Que vale Unos 20 euros O podremos Hacerlo Directamente Sin soporte Ya que La consola Es estable No tiene Mucha Inestabilidad Así que Funciona Perfectamente Por último Reseñar que Cuando esté Encendida la consola Por aquí Estará iluminada Y tendremos Bueno Y sabremos Que está Encendida Así que Nada más Ha sido Como veis Un pequeño Un pequeño repaso De como la consola Disculpad la calidad De la cámara Una vez más Porque No he encontrado No he encontrado Y no me ha llegado El pie y el soporte Así que Como digo Disculpadme Una vez más Lo que podíamos hacer Bueno Simplemente hacer la prueba El primer arranque De PS4 Pero bueno Como eso todo el mundo Sabe como funciona Una vez la tiene Pues tampoco tiene mucho misterio Yo espero que hagamos En un futuro Pues con la ayuda De mi amigo Algunos Enseñemos Algunos trucos Algunas Algunas cosillas Que tenga Esta consola Como Como nueva generación Así que Sin más Espero que Les deis a me gusta Un gran saludo A todos Y Buenos días Tardes Noches